Alex proviene de una familia de artistas, heredando el talento de sus padres en el canto y la actuación. A los 8 años de edad participó en la serie infantil Plaza Sésamo, realizando 400 capítulos, cuando tenía la edad de 10 años. En los televiteatros incursionó en el teatro integrándose al elenco de la puesta en escena de Vaselina, en la cual actuó por más de dos años y ganó el premio de Mejor Actor Infantil en 1984. En 1997 actuó en la palomilla obra montada en el Teatro de los Insurgentes. Ahí también hizo la obra Hermanos de Sangre, junto a su hermano Benny Barra y su mamá Julissa. Su vida en el mundo de las telenovelas comenzó en Tal como somos, después en Alcanzar una estrella y Alcanzar una estrella 2, Gotita de amor, y El noveno mandamiento, entre otras.